La Facultad de Humanidades de la Universidad Gerardo Barrios de Usulután desarrolló el primer festival multicultural Sabores, Colores y Ritmo donde los estudiantes representaron las costumbres de los países de la región y el mundo. Son más de 25 países los que se han expuesto y justamente en esta oportunidad estamos en el stand de comunicaciones donde ha habido una exposición fotográfica, también hubo degustación de platillos típicos propios de la cultura salvadoreña y otros estudiantes de ciclos y carreras diferentes, profesorado, licenciatura en inglés, licenciatura en comunicaciones también han hecho sus demostraciones de países alrededor del mundo. En esta edición participaron estudiantes de los Institutos Nacionales del Municipio del Tránsito, Santa Elena y Usulután, donde según los organizadores todas las expectativas fueron cumplidas. Pues los objetivos se han cumplido, las expectativas se han sobrepasado y hemos tenido muy buena aceptación por parte de la comunidad UGB y también gente de fuera que ha venido a participar en este festival. Con este festival se busca incentivar el trabajo en equipo crucial para el funcionamiento operativo de cualquier empresa en nuestro país y en el mundo. Además, esta estrategia está contemplada en el pensión académico de la institución. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.